Hoy estuvimos reunidos con Miguel Dabracho y Guillermo Polque de la Federación Económica de Santa Cruz. Estuvimos trabajando una agenda muy variada. En particular nos concentramos en lo que son las cámaras del interior de la provincia, las cámaras que aglutinan a los diversos rubros del comercio, de la industria y las cámaras empresariales, para poder generar un canal ágil, dinámico, para que a través de la Federación Económica podamos trabajar en la inspección de personas jurídicas y las cámaras puedan estar al día con su matrícula, que es la que le permite realizar el giro comercial, el giro en la vida cotidiana, como poder acceder a una cuenta bancaria, poder estar al día con su clave única tributaria, poder recibir un subsidio del Estado o la adjudicación de un inmueble de un terreno, es una herramienta fundamental para poder llevar adelante la tarea que llevan adelante nuestros empresarios. Es ponernos a disposición desde el Estado, como nos indica la gobernadora Alicia y el ministro Basanta, trabajar codo a codo con la sociedad, con los vecinos, con las vecinas y de esta forma trabajando con una organización intermedia de la sociedad, una organización no gubernamental con mucha trayectoria, mucha importancia como es la Federación Económica de Santa Cruz, poder utilizar un canal de comunicación con el interior de nuestra provincia es muy importante, sobre todo en esta época de crisis, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país, para que los empresarios puedan llevar adelante su tarea.